Es por la curiosidad del cuerpo que he venido a verte Es que me perdí respeto a esta mar Y ahora cobro revertido la suerte Es por causas en la escena de Madrid con mar enfrente Del amor convaleciente de baja La costumbre de jugarte valiente La cordura de algún verso fatal Es que entiende que no tengo lo que quieres Es que puede que no tengas nada más Se alejó la espuma para volver siempre Tengo que volver a verte Pero temo que al pasar Al mirarte entre la gente No me encuentres No saber no saludarte Tengo que volver a verte Reír hasta no poder más Como aquel 6 de septiembre Para siempre otro verano que será Como aquel 6 de septiembre Y ahora escribo todo lo que no supe creer Que no miente en este cierto final Por perdido quise hacerme el valiente Por perderte quiero vuelta empezar Es que tengo que creer Es que tengo que creerme que no vuelves Pero pienso dar contigo y algo más Tú tampoco te alejaste Para siempre Vuelve Siempre Tengo que volver a verte Pero temo que al pasar Al mirarte entre la gente No me encuentres No saber no saludarte Tengo que volver a verte Reír hasta no poder más Como aquel 6 de septiembre Para siempre otro verano que se va Volve A verte Para siempre Como aquel 6 de septiembre Para siempre Tengo que volver a verte Tengo que volver a verte Reír hasta no poder más Como aquel 6 de septiembre Para siempre Para siempre otro verano que se va Como aquel 6 de septiembre Como aquel 6 de septiembre